¿Qué estuviste haciendo en este tiempo? ¿Qué estuviste haciendo en este tiempo? No, mira, en este final de año van a suceder muchas cosas positivas, también voy a volver... No te pregunté qué va a pasar a fin de año, te pregunté qué estuviste haciendo de acá para atrás. ¿De acá para atrás? Bueno, viajé, estuve tres meses en Europa, justamente para componer, para empezar a vivir de nuevo también la vibra europea, estar un poquitito más cerca también de mi familia, porque igual son 12 años que estoy acá, entonces ya que también mi hermano se fue de la casa y que ahora está viviendo en Milán, él y yo soy de Pescara, entonces mi familia se quedó un poquitito más sola, volvieron a encontrar como ese amor de novios, pero nada, también siento que es el momento de poco a poco también acercarme un poquitito más de nuevo a lo que es mi tierra también. Me encanta, obvio, siempre hace bien, es lindo volver. Siempre hace bien, es lindo también porque, nada, yo creo que el vivir me inspira. Entonces, nada, se necesita también para nuevas creaciones, porque si no, si te quedas todo el día en tu casa perdiendo tiempo con el celular, la verdad que no llegas a ningún lado. ¿Qué haces Ruggero? Además de componer, cantar, estar en un estudio, quiero saber un poco más de vos, ¿qué te gusta hacer? No, ¿qué me gusta hacer? La verdad que lo que más prefiero es lo más obvio, que es pasar tiempo con mis amigos, con mi novia, estar con la gente que amo y pasar tiempo con ellos. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho estar desconectado del celular cuando puedo, entonces realmente como que lo dejo. ¿Viste que hay a veces restaurantes ahora que te hacen dejar el celular en una cajita para que no lo uses? Bueno, yo a veces lo hago en mi casa o cuando sí, cuando estoy con mis amigos, lo guardo en algún lugar para no... ¿Lo guardás vos y se lo haces guardar al resto o no? No, al resto no lo guarda, pero yo siento que si hay una energía de querer charlar realmente, nadie lo usa. Y si lo usa, bueno, no me veo más. Bueno, ahora sí, de acá en adelante, estamos en agosto, ¿cómo sigue el 2024 para Ruggero? 2024, yo creo que para final de año seguramente unas dos, tres canciones más, así que se vienen unos meses de mucha música. Disco creo que todavía no, porque no estuve pensando tanto con la idea de disco. Yo creo que es ir un poquito sencillo tras sencillo. ¿Sencillo tras sencillo lo que sería dentro de quizás un EP o simplemente sencillo sueldo? Yo creo que el disco en realidad lo pensé más como concepto a la hora de escribir, como que todo va a tener una misma línea. Eso sí, un hilo conductor. ¿Y cuál sería el hilo conductor? Ya lo descubrirás en la próxima canción. Hubo como muchos experimentos también ahora en Europa, me junté con mucha gente y me sirvió también para identificar qué quería contar con lo nuevo, también desde un lado de sonidos. Entonces, nada, también va a haber un upgrade de un poco de sonido en mi música, siempre obviamente con canciones escritas por mí, entonces ya lo descubrirán. Y nada, también ahora en este final de año voy a volver a la actuación. Antes de hablar de la actuación, un showcito, queremos verte en vivo, Ruggerito. Ojalá que sí, ojalá que pueda... Vamos Vicky, escuchame, queremos show, queremos show. Para ahí volvemos a la actuación, amo. Sí, pero no te puedo contar nada. No, está bien, a ver. Yo te pregunto, yo te pregunto, vos me contestás sí o no. ¿Es una película? No. ¿Es una novela, una tira? No. No. ¿Es una serie? Es una serie, sí, sí. Por eso, una serie. O sea que es de acá de Argentina con alguien más. No, 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 no. Tengo un contrato que diga, si decís algo, explota. ¿Para público mayor o para más adolescente? No, un poco para todos, pero más mayor. ¿Y actores conocidos? ¿Compañeros, colegas? No, no, nadie. Es difícil que está. Nunca me la hizo así, Ruggero. Guau. Que vos conozcas, no, seguro. Me gusta, me gusta. Viene ahí, bueno, vamos a tener que esperar. ¿Y para cuándo vamos a hacer un poco más de esta data? La verdad. De Ruggero, de vuelta a las pistas. Ah, es para el año que viene, encima. No, no, es este año, es este año, es este año. Todavía no tengo... ¿Por plataformas o canal de televisión? Eso creo que lo puedo decir, plataforma, plataforma. Sí, claramente. Bueno, algo le pudimos sacar. Ruggero, te invito a que invites a la gente a escuchar tu nueva canción y, bueno, nada, que estén atentos a tus redes para que sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí es Ruggero. Les mando un saludo muy grande a todos los amigos de Quiero. Escuchen mi nueva canción, Mil kilos de cemento. Y me mando un ballo grande. Chau.